Bienvenidos a su programa Tertulias de Mediodía. NETREVISIÓN, cuesta contigo bajo la dirección del periodista licenciado Álvaro Cornejo González. Hoy empezamos con un invitado muy especial, un hombre de comunidad, un hombre impulsador de las obras sociales. Indudablemente, diputado del CREM, nuestro amigo Miguel el Coco Reyes. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Álvaro. Gracias por la invitación y, por supuesto, a tu programa, pues, Tertulias de Mediodía. Muy agradecido y, por supuesto, de estar aquí en el municipio de Alberto Adrián. Indudablemente. Y me agrada mucho que seas tú una persona que se cree que lo que dice, lo cumple, eso es muy importante. Hablemos y empecemos a hablar. ¿Qué planes dentro del CREM como diputado para el Vigil? Mira, el Consejo Legislativo y en la Comisión donde nosotros en este momento estamos haciendo vida, el CLEM como tal, pues, recorre todo el Estado, abarca todo el Estado. Pero en este caso particular, donde estoy en la Comisión de Ambiente, presido la Comisión de Ambiente, Turismo, Infraestructura, Orden Territorial, nosotros hemos venido avanzando en función de la esencia misma del Consejo Legislativo, que es el órgano contralor. Que no se entienda que es un organismo que va a poner trabas, que va a tropezar a alguien, sencillamente, órgano contralor. También es un órgano que ejecuta y, por supuesto, promueve leyes. Pero en este caso particular, desde la Comisión, nosotros hemos venido reforzando ese trabajo. Y, por supuesto, siendo un ente que puede revisar todas las obras de infraestructura y toda la inversión que hace el gobierno nacional, gobierno revolucionario, liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Y, por supuesto, bajo la responsabilidad política que tiene nuestro gobernador Alexis Ramírez. Nosotros, desde allí, hemos emprendido, pues, una cruzada, como siempre lo hemos hecho, para que ese dinero que fue planificado desde la gobernación, junto con todo lo que es el poder popular, de una forma fue al gobierno nacional, fue aprobado y que, finalmente, cuando sea ejecutado, sean respuestas positivas para nuestro pueblo. Es parte, pues, por supuesto, de esa gran responsabilidad que tenemos en el Consejo Legislativo como órgano contralor. Y, por supuesto, impulsor de leyes. Nosotros, en este momento, por lo menos en el caso del ambiente, estamos que, de alguna forma, toca al municipio de Alberto Adriani. Estamos hablando, primero, de las obras. Hacerle el seguimiento a lo que es las vías alternas, la inversión que quiera hacer el gobernador, el gobierno nacional y el gobierno regional, en cuanto a que el municipio de Alberto Adriani crezca, pues, siga fortaleciéndose en materia de infraestructura. Para ello, pues, tiene un Consejo Legislativo que está presto al apoyo en todo su entorno, en todo su espacio. Y, por supuesto, que sea el pueblo nuestro que, finalmente, recoja esas políticas positivas que fueron planificadas, aprobadas por el gobierno revolucionario y, por supuesto, seguidas bajo la contraloría social que hace el Consejo Legislativo y hace nuestro pueblo. También, allí puedo mencionar, para el Vigía, en el caso de las obras, bueno, muchos de nosotros, nosotros, todos aquí, los que nos escuchan en este momento, las están viendo. Alexis Ramírez, y debo decirlo aquí responsablemente, ha sido un gobernador del cual, pues, ha impulsado y ha llevado en grandes cantidades el desarrollo de grandes obras. Allí tenemos, pues, lo que es el enlace, y no fue una cosa... El elevado. El elevado. Que nos sirve, 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 y que mucha gente de la oposición criticaba, Álvaro, y decía que, bueno, que eso no iba a dar resultados, que era una inversión, porque siempre está la negativa, siempre está el no querer reconocer de la oposición las cosas buenas. Eso cambió el desarrollo del Vigía y le ha dado al Vigía como una ciudad. Mayor viabilidad y, por supuesto, un descongestionamiento que, de alguna forma, ha mejorado lo que es la misma viabilidad allí en esa zona tan llamada, encrucijada y vital como es para el municipio de Alberto Ariane. Por otro lado, nosotros desde el Consejo Legislativo, amigos y amigas, nosotros hemos venido trabajando en cuanto a lo que son, y cualquiera pudiera decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver el municipio de Andrés Bello con esto? Se llaman los consejos de gestión ambiental, por supuesto, en este municipio no podemos hacerlo, porque hay un alcalde que sencillamente, pues, no colabora, no trabaja y está distante, pues, de lo que son esas obras de inversión, de lo que son las políticas de desarrollo, de lo que es transformar cosas negativas en cosas positivas para nuestro pueblo, y nosotros debemos, entonces, trabajar sencillamente desde nuestras trincheras. Por ello, debo decir que estos consejos de gestión ambiental municipales que hemos venido haciendo, y los hicimos, los comenzamos en el municipio de Andrés Bello, allí con nuestro alcalde amigo Ramón Rodríguez, Pipa, y ¿qué pasaba? Bueno, para que sepan, ese es un, Mérida, pues, es un potencial hídrico, ¿no? En toda su extensión, en toda su territorialidad. Entonces, nosotros hemos venido a tra... conjunto, conjunto, por eso digo que hay que integrarse para poder buscar problemas, para poder buscar resolver los problemas, y hemos venido trabajando con el Tribunal Agrario, el Ministerio de Ecosocialismo, con la Guardería Ambiental, con INDER, con INDER Rural, la Procuraduría, la Gobernación, todo un cúmulo, pues, de lo que hemos llamado mesa multidisciplinaria, y hemos ido a las nacientes en el municipio de Andrés Bello. Bueno, para que ustedes vean, como también surte, fluye y puede ayudar al municipio de Caracelo Parra y al municipio de Obispo Ramos Lora, pues, también al municipio de Alberto Adriani, de alguna forma, esa mano a veces perversa, que adversa lo que está dentro del marco, el quinto objetivo del plan de la patria que dejó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, que es la preservación, la conservación de la vida, del ser humano, del ambiente, pues, allí todavía persisten personas que, de alguna forma, pues, con la tala, con la quema, la deforestación, han acabado gran parte lo que han sido las nacientes, y esas nacientes que van, de alguna forma, a llenar aquí, y o vienen aquí al municipio de Alberto Adriani. Es el gran líquido, es la conservación del ambiente. Bueno, allí hemos hecho un trabajo, no es Miguel Reyes, es la revolución. Es la revolución porque ahí ha estado, como lo dije, ese grupo multidisciplinario llevando respuestas y con órdenes, con decretos, con medidas de protección ambiental, y, por supuesto, junto a la Guardia Nacional y todo este equipo de trabajo, hemos venido, de alguna forma, y, por supuesto, también, no solamente aplicar la norma, decirle, mire, usted no puede aquí hacer esto, aquí no puede hacer, porque, de alguna forma, vas a cerrar el cauce del río que va a llegar a Alberto Adriani, que va a llegar a Obispo Ramos y que, por supuesto, también ayuda al municipio de Andrés Bello. Es que también está la aplicación de la norma, y por allá vamos, por supuesto, junto con la misión árbol, el parque, la gobernación. Nosotros hemos venido también llegando, tomando esas zonas que han sido deforestadas y, por supuesto, con el aporte para poder reforestar de nuevo en esas zonas tan importantes, tan importantes porque es el líquido. Y, por supuesto, los hombres dirán, bueno, pero ¿cómo es esto de una norma o un decreto de protección ambiental? Bueno, estamos tratando de proteger el vital líquido que sirve a gran parte del municipio de Alberto Adriani. Diputado, usted ha hablado algo muy importante y quiero ese punto. Primero, el elevado sirvió. Ya la habitación de la banca, que era el problema que había, ya no hay las colas. O sea, hay un servicio y ya hay más fluidez del parque automotor. Igualmente, los autobuses de Plomerca, que ha sido importante. Por supuesto, el acompañamiento. Acompañamiento de muchas personas. Me habló algo que a mí siempre me ha gustado y yo quiero que usted lo trate, turismo. El Vigila es la puerta abierta para el turismo en Mérida. ¿Qué vamos a hacer para que el Vigila sea esa puerta para que el turismo, sobre todo, ¿quién no le gusta ir a Mérida? ¿Quién no le gusta ir a los páramos? ¿Quién no le gusta eso? Pero esa pregunta sobre el turismo, vamos a desarrollarla en el próximo segmento, pero sí me gustaría que hablara cómo el Vigila va a hacer esa puerta para el turismo en Mérida. Vamos a publicidad y seguimos con Territuras de Mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!